Sante Eulalia, Sante Eulalia Esta mañana al despertarme en estas tierras extrañas Al asomarme a la ventana para mirar a Yashkalamte No lo encontré Miré al otro lado para encontrar a Waui Tampoco estaba ahí Mis ojos se llenaron de lágrimas y tristeza En solo pensar que estoy tan lejos de ti Sentí el alma partir rompiendo en llanto Cierro mi ventana y te lloro inconsolable Sante Eulalia No cabe duda que te extraño tierra querida He aquí un suspiro quien por ti vuelve a respirar Si no fuera por las notas de la marimba Que consuelan a este corazón No habría vida para extrañarte Mi arte jolomconó Pronto, muy pronto nos encontraremos Al escuchar tan cerca las teclas morenas Cuando mis pasos entran por Chumate Ya mi corazón agitado se ha adelantado Quiero abrazarte y decirte Quiero abrazarte y decirte Ya regresé Aquí estoy Si vuelvo a llorar Esta vez no por tristeza Será por alegría Dulce será nuestro encuentro para darnos más vida Y si por alguna razón no alcanzo llegar No olvides que en mi existencia siempre te extrañé El último suspiro será por ti Como la última velada estaría ahí contigo para despedirnos y decirnos adiós Que la marimba Que la marimba llore mi último son Que la chirimía chíe Mi última canción Que el violín me acompañe en mi última partida Y yo me voy Yo me voy con tus recuerdos Y los sonidos a otro mundo sonidos a otro mundo Los sonidos a otro mundo ¡W sundíesar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.